Bueno, pues una semana partía con la mala noticia de la lesión de Iñaki y a partir de ahí intentar ser positivos, intentar poner todos un poquito más de nuestra parte todavía si cabe para hacer las clases mejor. Y bueno, pues trabajando bien, el equipo está con confianza, está con alegría, con ganas de que llegue el domingo, sabiendo que es una cita importante, que es una cita complicada, que llegamos a un campo que siempre ha sido complicado y que está en un momento bueno de forma. Pero a partir de ahí, pues lo que digo, siempre intentar hacer un buen partido y ganar el partido, que es lo que nos corresponde.